Música Bueno Kitty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Finalizó el remate de noviembre, un remate realmente atípico para ustedes por la cantidad encerrada, debe ser uno de los más chicos, no sé de hace cuántos años, vos tenés buena memoria, pero no llegaron a 2.000 animales, bueno, contame un poquito cómo viste el remate. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Fuen. Bueno, sí, yo te diría que es lo que uno más o menos preveía para esta época, con las lluvias que ha habido en la zona, como está haciendo todos los colegas que uno nota, era evidente que el remate no iba a ser muy grande, fue de casi 2.000 animales y sí, eso se debe, fíjate que tuvimos hoy 80 remitentes en los 2.000 animales, así que eso te marca a las claras que es muchos clientes, mucha gente, que quiere sacar poca producción debido a la cantidad de pastos que hay, a que ha quedado menos hacienda en una zona grande y que, bueno, la gente vende nada más que para cubrir los gastos, pagar las cuentas y tratar de, al resto, meterle kilos e irá saliendo en los sucesivos. Sería, hubiese sido peor si hoy hubiésemos tenido un remate de 5.000, hubiese significado que todavía no hubiésemos recibido un solo milímetro de lluvia. No, no, ni hablar, ni hablar, uno se pone contento cuando pasa esta retención y no cuando tenés 5.000 en esta época porque está todo seco, la verdad que es muy lindo, lo hablábamos con un montón de gente hoy, andar por los campos, han explotado los campos, no porque ha llovido tanto, sino porque ha llovido muy bien, muy repartido y, bueno, ha sido una primavera muy linda, los campos se han poblado un montón, las avenas están muy lindas, parece mentira que haya cambiado tanto del invierno a ahora. Bueno, yo los precios no los fui anotando, porque estaba filmando, pero hablando con operadores que estuvieron acá, todos me dijeron que el remate, bueno, fue de valores bastante buenos. Sí, sí, algunos muy destacados. No, no, realmente fue un remate muy lindo, muy bueno, si querés te hago un resumen, empezamos a la mañana vendiendo 500 y pico para faena, muy firme la vaca, la vaca gorda muy firme. Bueno, hubo novillos de 500 kilos que van a pesar ahora, 500, 520 kilos, que se vendieron a 1.900 y pico pesos, la verdad que un valor muy bueno, y después vendimos vacas a 1.700 y pico pesos la vaca gorda, había vaca muy buena, que ahí se notan los pastos, y después, bueno, la manufactura toda en 1.400, 1.500, la verdad que eso es muy firme, más que nada la vaca gorda muy firme, y después el toro, bueno, como siempre vendimos un montón de toros, 80 y pico toros, en 1.700, 1.800, algún lote. Y después ahora la invernada, bueno, la exportación también está atraccionando mucho ahí, ¿no? Sí, sí, la exportación a China, la vaca china está firme, y la vaca gorda también, la vaca gorda también, se está pagando muy bien. El toro, el toro que siempre, la verdad que lo vendemos muy bien acá, y después a la tarde la invernada, empezamos con un novillo, el novillo pesado, el novillo grande ese de invernada, que se vende muy bien como para invernada, teniendo en cuenta lo que se vende el consumo, que se vende a 2.000 pesos, y hoy hicieron un novillo de 3.50, hicieron 2.400, así que eso está muy bien. Seguimos con el novillito, me acuerdo alguno de los que veníamos anunciando de los alfalfares de Ford, esos pesaban 223 kilos, hicieron algo de 2.800 pesos, y después, bueno, hubo el ternero, eso es lo que vos decías, que llamó la atención, ternero de 180, 190, en 3.100, y alguno más livianito, y llegó a los 3.400, 3.500. El estado general, bueno, algunos más o menos, pero algunos destacados, yo veía algunos corrales que realmente la hacienda estaba muy buena. No, no, en general, en general la hacienda ha mejorado mucho, después, bueno, vendimos las terneras a 2.500, 2.600, 2.500 y pico, la livianita que no hay, y por ahí la gente que tiene pasto busca, se notó, porque cuando vos vendías antes en la seca, lo livianito hacía lo mismo que la de 180, 200 kilos, hoy se notó la diferencia, la gente por ahí quiere comprar liviano para meter patas, así que, sí, y el estado de la hacienda viene mejorando. Y mucha hacienda también que se está empezando a comprar acá en la región, nuevamente, cuando antes nadie compraba acá. Sí, sí, exacto. Era un desprendimiento total. Esta es otra, vendimos algunas vacas nuevas, muy poquitas, que se vendieron en 900 y pico mil pesos con garantía de premies, y por suerte la vaca queda acá, la gente va reponiendo, aunque sean poquitas, vaca con cría también, que vendimos vaca usada, y sí, se va a tener que recomponer de a poquito, si bien yo creo que uno anda por los campos y ha quedado menos hacienda, menos vaca, más que nada. Bueno, Kitty, gracias por el resumen, como siempre, y de tu prodigiosa memoria con los números, así que, bueno, hiciste un gran balance para toda la gente que está del otro lado y que siempre está ávida de saber cómo anduvo el remate de ustedes, así que gracias. Perfecto, bueno, gracias a vos por estar, y bueno, un placer decirle a la gente cómo anduvo el remate y cómo andan los valores. ¡Gracias!